Mientras caminaba en la semana y guiaba hacia aquí, hacia el templo, me pude percatar, y fue algo que me llevó de mucha sorpresa, encontrarme que con tanta rapidez nuevamente hojas comenzaban a nacer en los árboles. Verdaderamente me sorprendió muchísimo. Pensé que al ver esos troncos tan secos no iban a dar frutos, pero entonces me entretuve durante todo el camino mirando, mirando los árboles, y me di cuenta y dije, ¡Wow! El Señor nos envía una señal de que Él está, de que Él provee y de que Él no nos deja. Pero mientras veía eso, rápido recordé ese cántico, el justo florecerá como la palmera. ¿Cuántos lo saben? Pues usted pasa de los 50 a 60 años. ¿Verdad que sí? Y me dio con buscar en la Biblia rápidamente para leer ese Salmo. Y mientras trabajamos, ayudando a los hermanos de la comunidad a llenar todas las hojas de FEMA, me fui a una esquina y allí comencé a escribir. Y dije, este debe ser el sermón del domingo. Ver cómo Dios es bueno. Pero mire la sorpresa que me lleve muy grande. Que cuando comienza el Salmo, comienza, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar. Eso quiere decir que de un Salmo hay dos alabanzas que conocemos prácticamente toda la iglesia. Es un Salmo donde fue escrito para la liturgia del sábado. Y era muy importante entonarlo todos los sábados en la sinagoga. Así que hoy es real para nosotros. Demuestra la fidelidad del Señor. Acabamos de entrar a la internet. Así que bienvenido a todos los hermanos en la Florida, en Tampa, en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga. Gracias a los hermanos que lo hicieron posible. Estábamos deseosos que nuestras familias nos pudieran ver a la distancia. Ven muchas noticias de cosas muy fuertes. Pero la realidad es que nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien. ¿Verdad que sí? Así dice la palabra del Señor. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por la experiencia de que tu palabra se hace viva en cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que hoy tu palabra nos transforme y tu palabra nos permita entender dónde tú nos quieres llevar, cuánto quieres desarrollar nuestro corazón, cuánto quieres, Señor, revelarte a la vida de nosotros. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos han puesto una palma al frente de su casa? Cuando compré mi primer hogar, lo primero fue que había que comprar una palma roja. Qué cara son las palmas rojas. Y lo más interesante, entonces la gente me preguntaba si se podía llevar un hijito que le salía por al lado para ellos plantarlo en su hogar. Pues mire, déjeme decirle, no funciona. Vaya y cómprela, porque el hijito se le va a morir. La planta, la palma, y por favor le voy a decir palmera por si acaso no quiero dividir a la iglesia. No es mi intención, por favor. Así que le voy a decir palmera. Para la antigüedad, para los calios, era el signo de la vida. Pero para el antiguo Egipto era la fertilidad. Para los hebreos y griegos era el triunfo. Así que desde muy antiguo podemos ver que tiene un significado muy importante para las diferentes sociedades. Por eso usted hoy a lo mejor tiene una al frente de su casa. Yo me imagino que sobrevivió a los vientos. Si no sobrevivió no lo diga, después de la predicación hablamos sobre eso. En la enseñanza bíblica Dios nos compara con muchas cosas. En este mismo texto bíblico, en este mismo Salmo 92, en el versículo 11, nos compara con el búfalo. También nos compara con la sal, con la mostaza, con la luz. También hay un Salmo que dice, como el siervo brava por las corrientes de agua, ¿verdad? Como un siervo también, el Señor comienza a compararnos. ¿Por qué Dios hace eso constantemente? Sencillo, para que comprendamos mejor lo que Él quiere de nosotros. Utiliza diferentes imágenes para que podamos entenderlo. Ahora, para ver por qué Dios quiere que me compare con una palmera, yo quisiera darle tres diferentes descripciones. Número uno, su crecimiento. Cuando la palmera nace, muy adentro comienzan a crecer unos tejidos vivos. Entonces, es como algo, como un tipo de venas, es como un tipo de fibra. Es flexible. A través de esa flexibilidad, el agua puede correr por todo el tronco. Ahora, usted no lo ve porque está protegida por una corteza. La cual, hoy cuando venía guiando, por poco me paraba para traerle casi una palma, pero no me cabía en el carro. Pues yo quería que pudieran verla. Es interesante que la corteza, ¿verdad? Lo que está en la parte de afuera. Vaya, cuando usted salga, mírelo. Tiene partes cortadas. Tiene partes con rasguños. Tiene cicatrices. Pero cuando usted mira hacia arriba y ve las hojas, se da cuenta que están verdes. Y aunque usted ve que parte del tronco está un poco maltratado, como quiera, sigue haciendo lo que va a hacer. Y es que, ¿qué en las alturas va a qué? Va a tener verdor. Una palmera puede crecer de 55 a 60 pies de altura. Pero puede durar entre 100 a 250 años de vida. ¿Cuántos quieren ser como la palmera? A diferencia de los árboles, no tiene tronco. Cuando se pica un árbol, el tronco puede sacarse la cantidad de años que tiene ese árbol. La palmera no lo tiene, sino al contrario, ¿qué? Se mantiene viva porque tiene esa flexibilidad dentro de ella. Ahora te pregunto, ¿por qué Dios quiere hablarnos de esa manera? Nos quiere hablar de esa manera, número uno. Porque lo importante de la palmera es que su interior se mantenga protegido. El exterior no importa tanto. Bueno, si coge un machete o una asada y la corta, pues se la mató por completo. Pero cuando está en la realidad de la vida, esa corteza puede, ¿qué? Proteger lo principal que es el interior. Nosotros como cristianos tenemos que cuidar nuestro interior. Por eso el Señor nos dice que de todo, de todo, de todo, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Porque de él, ¿qué? Emana la vida. Salgan las arrugas, salgan todo lo que usted quiere. Pero lo importante es que cuides el corazón donde Dios quiere que nos mantengamos saludables. El exterior es que todo eso que no importa. Todo eso que pasa a un segundo plano, pero en el interior, es donde nos mantiene la vida. Ustedes recuerdan en Filipenses y en Efesios, cuando Pablo está preso, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas delante de la presencia del Señor. Pablo estando encarcelado, el exterior, la corteza, donde fue azotado, donde fue abochornado. Cuando está en la cárcel, lo que hace es que interceder. La cárcel no le dañaba su corazón. Al contrario, la cárcel era una corteza que podía proteger la verdadera intención de su corazón. Por eso en segunda de Corintio, él nos puede decir de una manera magistral. Por tanto, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior, no obstante que se renueva día a día. Y aquí es uno de los textos que se me hace difícil leerlo, pero lo tengo que leer. Él dice que porque esta leve tribulación momentánea. Mire, hermano, usted va a ir hoy a su casa y usted va a tomar, en los que no tienen agua, va a tomar el grife, está leve tribulación. Y usted va a ir al switch de la luz y usted va a dar, está leve tribulación. No sé cuánto tiene planta, pero por la gracia del Señor yo tengo una pequeña que me permite tener la nevera prendida y le puedo prender unas luces a mi esposa para que se maquille y se ponga bonita para que vaya al trabajo. Mi esposa trabaja en un hospital y es muy tenso lo que están viviendo hoy día, pero bueno, eso lo hablamos luego. Usted sabe la cantidad de veces, me da seis horas el tanque de gasolina. Y este que está aquí se levanta a las cuatro de la mañana, apaga la planta, le echa un poquito de más de gasolina para cuando mi esposa se levante pueda darle el switch y pueda tener un momentito, lavarse la boca con luz y poder nuevamente salir hacia el hospital. Muchas horas de trabajo. Entonces es que lo más frustrante, que me levanto de madrugada y comienzo a echarle petróleo y el petróleo comienza a salpicar en mis manos y en mi santa barriga. A las cuatro de la mañana. Que todo sea porque mi esposa esté bien. En mi época de los noventa se llama lamberojo, acumular puntos, tú sabes. Y entonces de momento cuando por fin termino, pero mi hermano no estoy tan contento, créanme que no estoy tan contento. Y le voy a dar a la planta, clac, 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 se le agotó la batería. Yo subí las escaleras. Y si voy con esta peste a la cama, a mí me van a dar una santa botada. Me fui a la sala y allí me arrodillé a orar en uno de los momentos de frustración del día, de la madrugada. Traigo mi corazón de él, lo traigo como está, estoy en fogo nao. No es aquel perfume que a mi esposa le agrade, así estoy. Recuerda la predicación, esta leve tribulación, es leve, es leve, es leve. Me pasé el shock como puse, me puse lo mejor posible para cuando ella se levanta. Mi amor, ¿dónde estuviste toda la madrugada? Si ella supiera. La corteza protege mi corazón. Protege mi corazón. Y yo sé que esto pronto va a pasar, que esto no va a seguir así. Como dice el versículo 18 de 2 Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Uf, es difícil, no es fácil. Cuando mis ojos constantemente me llevo una información a la cabeza, me tengo que ir de rodillas a cerrar mis ojos, a no mirar lo que mi carne ve para tratar de ver lo que el Espíritu de Dios quiere que yo vea. Querido hermano, en medio de la situación que te encuentras hoy, es importante pedirle al Espíritu de Dios, déjame ver, yo no quiero seguir viendo lo que está allá afuera. Mira, mire que interesante. Lo segundo, ¿dónde crece la palmera? Crece en el desierto. Crece en la sequedad. Crece en el medio de nada. Pero en el medio de nada, florece y da frutos. Así es el cristiano. En medio de los problemas, en medio de los retos, en medio de las circunstancias difíciles de tropiezo, el buen cristiano está firme en la fe y no se morirá, sino por el contrario, crecerá y dará frutos. Pablo decía en Filipense 4.13, recítelo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que lo puedo entender. Cuando lo llaman de su trabajo y le dicen, no vengas por la próxima semana, no vengas por el próximo mes, ve al desempleo y aplica porque no hay trabajo. Cuando abro mi negocio y digo, ¿de dónde vendo? ¿Quién me compra? Claro que llega momento que, Señor, ¿dónde plantaste mi vida? En medio del desierto donde no hay nada. Donde no hay nada. ¿A quién? ¿Con quién? ¿Y cómo me comunico? ¿Cómo lo hago? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, dame discernimiento para yo poder entender qué es lo que tú quieres que yo haga. Mire, no somos los únicos que nos han llevado a los desiertos de la vida. ¿Usted sabe quién estuvo en el desierto de la vida? Jesús. ¿Usted sabe quién lo llevó? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Cómo? Sí. Lo llevó a encontrarse con el mismo. Dígame si en este desierto que usted se encuentra, se mira al espérito y dice, no me conozco. Porque hace 15, 16 días atrás, cuando me quedaba solo, prendía el televisor, buscaba en Netflix y no enfrentaba mi realidad. Y entretenía mis pensamientos. Y entretenía mi vida. Pero ahora no hay luz, no hay cable, no hay nada. Y de momento me encuentro solo. Y de momento cuando comienzo a revisar en mi desierto, me encuentro con unas pelotas de moho. Que tengo que cortar y sacarlas para poner una nueva canto de metal ahí. Que tengo que pulirlo. Para luego echarle la pintura. Para volver a restaurar. Señor, ¿por qué me llevas al desierto? ¿Cuál es tu intención de llevarme al desierto? Allí donde Jesús fue tentado. Pero si ya Él fue tentado, no me lleves a mí. Sí, te tengo que llevar. Sí, tenemos que ir al desierto. Tenemos que tomar pausas en la vida. Tenemos que tomar pausas en la vida. Tenemos que examinar nuestros corazones. Nuestras verdaderas intenciones. Juan el Bautista, Pablo. Tenemos que entender en esta mañana. Que los desiertos son permitidos por Dios. Para que tengamos una mayor revelación de la gloria del Señor. Jesús no fue el mismo. Juan no fue el mismo. Pablo no fue el mismo. El crecimiento espiritual. Porque en el desierto. Somos obligados a depender. Solo de Dios. No hay línea de crédito. No hay Mastercard. No hay ATH móvil. Es solamente depender. De Dios. Cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Pasaron hambre. Usted sabe que Dios te envía una librita de pan de Lemmy. O de Banskoy Panadería. Como se llame. Calientita. Acabadita de hacer. A mí me parece que hay gente que no ha desayunado hoy. Es de su saber que nosotros llevamos seis días atendiendo a la comunidad llenando el documento de FEMA gratuitamente. Es de su conocimiento saber que tenemos una gran cantidad de líderes aquí trabajando y ha sido una bendición grandísima. Pero usted sabe que es entrar al cuarto donde tenemos algunas habichuelas, algunas salchichas, algunos falditos de arroz. Dice, ¿cómo vamos a conseguir lo demás? ¿Y qué hacemos? Le pedimos a la iglesia. ¿Pero cuánta gente puede salir a comprar? ¿Cuán fácil es? ¿Cuán difícil es? Ok. Agarra una lata por allá. Agarra un arroz por allá. Y vamos a orar. Aquí está, Señor, lo que Tú nos has dado. Como lo hiciste con los panes y los peces, Señor, en medio de este desierto, Jehová, multiplica, ha multiplicado. Hemos podido dar cajitas de compra. Hemos podido darle a la gente de lo que tenemos le damos. ¿Sabes qué ha sucedido? Mire, una de las cosas más grandes. Pastor, tenga cuidado que alguien no se vaya a aprovechar. Bueno, los aprovechados Dios se los llevará y sabrá lo que va a hacer con ellos. Pero usted sabe que llegar a donde una ancianita y decirle, tenga esta compra. Y la ancianita abrirle y decirle, de esto tengo. Esto es mucho. Muchas gracias. ¡Ese es Puerto Rico! ¡Ese es mi isla! De esa es la gente que yo vivo y vivo. De negro. Un pelo malo. Oricua. Perdóneme. Vamos a la aplicación. Allí en los desiertos, somos plantados como palmera sembrada en arena. Y nuestra dependencia es totalmente de Dios. Es totalmente de Dios. Romanos 8. Romanos 8 nos da una lección grandísima donde nos dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si piensas que estás en el desierto, mire. Y usted mira con sus ojos alrededor y se ve solo. Es lo mejor que le puede pasar. Porque entonces ahí usted se ve y dice, ¿y dónde estás tú? Me trajiste aquí. Dime. Acompáñame. Acompáñame. En la mañana esperaré semana y por la noche esperaré. A veces voy a comer. Pero para crecer, tiene que haber un fundamento. El fundamento es el que va a depender de cuánto crece. Usted ve un edificio y dependiendo la altura del exterior del edificio, es mayor su fundamento para poder que sostenerlo. Por cierto, si se va a comprar un apartamento que no sea del tercer piso, trate que sea más bajito. Cuando se le vaya la luz y con baldes de agua para allá arriba, Dios lo bendiga. Piense. ¿Cuál es el fundamento de la palmera? Está plantada sobre la arena. La arena no tiene nutrientes que le pueda dar a la palmera para que pueda vivir. Eso quiere decir que la palmera tiene que seguir buscando hacia la profundidad para encontrar agua. Sigue profundizando. Sigue buscando para poder sobrevivir. Pero ¿sabe lo que sucede? Que mientras está buscando, buscando y encuentra, se encuentra con esa agua que necesita para seguir hacia adelante. ¿Qué significa el agua? El agua significa la palabra del Señor. El agua significa para el creyente lo que nos nutre para seguir viviendo. Jesús decía en Mateo 7, 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia. ¿Y qué pasó? Y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Fue grande su ruina. Por eso nuestro fundamento no debe ser superficial. Tiene que tener profundidad, mucha profundidad. Usted se puede encontrar con una palma de 10 pies nada más de alto y dice, vamos a quitar la palmera. Y cuando usted va a quitar la palmera, usted tiene que profundizar para poder sacarla. No es tan fácil como un árbol. Querido hermano, si fuimos plantados en el desierto, tenemos que profundizar en nuestra relación con el Señor para poder encontrar la palabra de vida. Para poder encontrarnos con ese río de agua viva. Como decía Jesús en Juan 7, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán que ríos de agua viva. Esa agua que renueva. Esa agua que refresca. Mire que interesante. La palmera, sus raíces se renuevan. Eso yo no me lo imaginaba. Se renuevan. Por eso viven tantos años. Siguen creciendo, pero siguen saliendo nuevas. Y ya una pasó a la historia, pero otra sigue. El cristiano tiene que renovarse en la presencia del Señor. No podemos vivir de la historia pasada. Es muy buena la historia pasada. Pero la historia pasada debe provocarme que yo busque algo nuevo de Dios en mi vida. Debe provocarme a buscar más a Dios. Ya lo conocí. Yo necesito conocer más y más del Señor. Créame, querida iglesia. Que cuando somos nutridos por esa agua viva. Por esa palabra del Señor dice que es lumbrera. Lámpara esa a mis pies, tu palabra. Y lumbrera a mi camino. El fruto tercero y último de la palma. Yo quiero que escuche esto muy bien porque esto de verdad me voló la cabeza. Esto de verdad que no me lo imaginaba nunca. De una palma nacerá otra palma. Y de pronto comenzarán a crecer. Y cuando menos usted piense va a tener que un oasis. Ustedes han visto esas películas de hace muchos años atrás que iban por el desierto en sus cameles. Y de un momento a la distancia se encontraban con un oasis. Habían como dos o tres palmitas y un poco de agua. Y allá iban corriendo para tomar agua. ¿Usted sabe qué? Que las palmas no están porque está el agua. El agua está porque las palmas están ahí. Cuando nacen muchas palmas. Que profundizan y profundizan y profundizan. Entonces esas mismas raíces hacen que brote un oasis. Y entonces cuando usted anda en su camello de la vida. Se encuentra que hay agua. Gracias a muchas palmeras que se unieron y pudieron producir agua para muchos. Hoy la iglesia discípulos de Cristo en Puerto Rico. Es esa palmera que ha nacido un oasis. Para que Puerto Rico pueda beber del agua viva y fresca. Usted, usted, usted allá arriba, usted allá arriba. Allá atrás, los que están en el internet, somos parte. De que Puerto Rico esté de pie. Porque hemos creído en la palabra del Señor. Y cuando abrimos las puertas del templo. Viene gente, hay agua allí. Allí hay algo que yo puedo beber. Allí hay algo que yo me puedo refrescar. Bendita sea la gloria del Señor. Des un aplauso. Las tormentas tropicales pueden arrancar la mayoría de los árboles. Pero jamás van a arrancar las palmeras. Esta situación no va a tumbarnos. Al contrario. Seguiremos siendo oasis. Esta libre tribulación no vino para destruirme, sino para bendecir. No se me va a quitar eso de la cabeza. Lo veo. Lo siento. Mire, usted sabe que es lo más hermoso. Esta semana recibí gente de la comunidad con mucha necesidad. Sí, por favor, ore por mí. Por favor, ore por mí. Tú has recibido a Jesús como tu Salvador. Yo iba a la iglesia. A mí me criaron en la iglesia. Yo soy apartado. ¿Quieres recibir al Señor? Yo quiero recibir al Señor. Yo ahora correrán aguas de río. Mire, los que han estado conmigo hoy aquí saben que eso ha sido así toda esta semana. Conversiones, conversiones, conversiones. Por eso pienso que el templo debe abrirse. No importa la escasez que haya en el templo. La iglesia debe levantarse. Porque la miez es mucha, iglesia. La miez es mucha. Son pocos los obreros. Pero nosotros vamos a salir a agarrar todo lo que podamos agarrar. Todo lo que podamos agarrar. Para eso el Señor nos plantó en este lugar. Pero ¿saben qué? Puede ser que sientas que los vientos te llevaron y te trajeron y te ibas de lado a lado. O a lo mejor una de tus ramas o de las pencas se cayeron. La palmera nunca va a sostener una penca podrida. Siempre la bota. Mire a las alturas. Mire lo más alto de ella. Y siempre estará verde. Hay cosas que en el camino se cayeron. No las trate de revivir. No las trate de revivir. Sino al contrario. Estoy aquí en el desierto. He profundizado en la presencia contigo. Mientras he profundizado contigo sé que me dará esa palabra que va a hacer que algo nuevo florezca. Florezca. El justo florecerá como la palmera. A lo mejor usted me puede decir estoy cansado pastor. Usted se cree que el Señor no lo sabe. Usted se cree que el Señor no sabe que esas temperaturas tan altas le van a dar un poco de desánimo. ¿Usted piensa eso? Pues el Señor ha hecho algo para usted y para mí. En el versículo 11 dice renovaré tus fuerzas, te daré fuerzas como la de los búfalos. Es un animal que no se puede domesticar. Es un animal que no puede ser como los toros o las vacas que los tienen encerrados. Es tan fuerte que él tiene que salir. Es tanta la fuerza que no se puede detener. Querido hermano hoy que has llegado en este lugar quiero decirte saldrás con las fuerzas del búfalo de este lugar. Correrá y no te fatigará. Como dice Isaías 40. Él da fuerza al cansado. Y él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Muchos se fatigan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová. No te desesperes. No te desesperes. No te desesperes. No te desesperes. Pastor estoy en el desierto. ¿Cómo pago? ¿Cómo hago? ¿Cómo me muevo? No te desesperes. Él enviará lo que necesitamos para seguir hacia adelante. Sentirse sin fuerzas es horrible. Es necesario que el hombre tenga fuerzas para la batalla de la vida. Cuando las fuerzas se pierden, llega el estrés, llega la depresión, llega la melancolía. Y usted mañana necesita fuerzas para enfrentar la realidad. Energía. Fe. Así, querido hermano, confía en el Señor. En medio del momento más difícil, diga como Pablo escribió. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No tengo más nada que decirle. Solamente que confíe en el Señor. La palabra del Señor nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Señor, gracias por esta mañana tan hermosa que tú nos regalas. Señor, gracias por esta mañana tan hermosa que tú nos regalas. Señor, gracias por Dios, gracias por Dios, gracias por Dios, gracias por Dios. Señor, gracias por Dios. Señor, gracias por Dios. Que nuestras pencas puedan demostrar que tú estás con nosotros. Por eso, aún cansado, desgastado, yo sé que mi Redentor vive y que Él me levantará y que Él me sostendrá. Y por eso, por eso, nada más que por eso, yo puedo recitarle este Salmo como una verdadera experiencia. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar Salmos a tu nombre. Bueno es glorificarte. Bueno es decirle a la humanidad entera que Cristo es con nosotros, quien contra nosotros. Pero Señor, tú sabes que aquí ha llegado gente necesitada, necesitada. Y aquí abrimos un oasis para que tú seas el agua de vida y refresque la necesidad de otros. En el nombre de Jesús, te pido estas cosas. Amén, amén y amén.